El paro de más de 40 mil trabajadores portuarios en Estados Unidos, que mantenía detenidas las operaciones en 14 puertos importantes, ha llegado a su fin. Una negociación que involucra un aumento salarial de 62% para los próximos seis años. La noticia alivia más allá que las tensiones sindicales. Por supuesto la connotación política está de por medio, pero es sano que haya habido una detención en el impasse que se tiene. Esto va a seguir porque ellos dijeron, bueno, vamos a parar por ahora y va a venir una negociación después. De haberse prolongado el paro, las consecuencias habrían sido devastadoras para la economía estadounidense y global, según expertos consultados por Voz de América, quienes estiman que el peligro permanece por tratarse de un acuerdo temporal. Los puertos alternativos como el canal de Panamá, que está muy cerca, se ve obligado a empezar a recibir algunos de estos buques de carga que no estaban en su programación. Lo más probable es que, de nuevo, si se prolongara la huelga de los puertos de Estados Unidos en el tiempo, empecemos a ver largas colas de barcos parados, esperando pasar por el canal de Panamá. Gobiernos de la región subrayan la importancia de haber alcanzado un acuerdo. República Dominicana mueve casi 3 millones de teus al año y es un hope para el Caribe completo y Centroamérica. Y eso sería de gran impacto una interrupción en el flujo de los contenedores para la República Dominicana, que ya recuerden que lo hemos vivido con el tema del COVID. La huelga duró tres días y generó pérdidas diarias de hasta 5 mil millones de dólares. José Peralete, Voz de América.